Sueña conmigo Primo, yo sé que estuvo mal que volviera a mentir en casa, pero... Luca me dijo que estaba mandando mensajes para que Roxy Pop se quede en el programa. Te admira mucho, ¿sabías? Sí, admira a alguien que no soy yo. No, no, Roxy Pop y Clara son la misma persona. Roxy Pop es quien no te has animado a hacer siendo Clara. ¿Cómo? Te explico. Pero, espero no estar equivocándome. Soy más grande y se supone que no debería dejarte de hacer esto, pero... ¿Pero qué? Luca me hizo ver que Roxy Pop no es un capricho, es una realidad. Y no quiero cortarte la posibilidad de realizarte. Pero... ¿Cómo? A ver, un momento. ¿Luca sabe que yo soy Roxy? ¿Cómo? No entiendo. Lo único que sabe Luca es que Roxy Pop es una persona que ha hecho feliz a mucha gente. Y se merece una oportunidad. Así que voy a alentar también porque gane. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes cómo te lo agradezco? ¡Mimo, de verdad! Te quiero mucho, mucho, mucho. También te quiero. Y quiero lo mejor, lo mejor. Pero estar haciendo lo correcto. Claro que sí, te lo voy a demostrar que sí. Gracias. ¿Y mi mamá? ¿Y mi mamá? Sí. Veo el rato. Para... ...nunca. Aprender a vivir Anímarse a sentir Es parte del circo de la vida Bueno... Se terminó. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo una urgencia. ¿Qué? ¿La banda no es urgente? ¡Ey, pero esta es una urgencia urgentísima! ¿Y esa urgencia es Roxy Pop? Sí, sí. Bueno, porque hoy se define. Si se queda, se va. Si la echan, la traemos a la banda, Luqui. ¿Se imaginan la cara de Marcia cuando se entere? ¡Un estadio entero aplaudiéndome! ¡Roxy Pop va a flotar de celos! ¡Ay! ¡Muni, muni, muni, muni! ¡Ey, ey! Que nunca le dije muni, muni, ¿eh? Adelante nuestro. ¿Qué pasa, garra? Estás de muy, muy, muy buen humor. ¿Hay alguna manzanita nueva? El que no sabe, no contesta. Bueno, si no vamos a practicar... Me voy, que tengo cosas que hacer. ¿Y tú vas a ir a estudiar, nerd? No, nada que ver. ¿A dónde vas? ¿A una cita? ¿Todo tienen que saber ustedes? ¡Sí! Bueno, todo no se puede. Me voy. Mysterious man. ¡Ahí está! ¡Funcionó! Y estamos con Roxy Pop. En instantes se va a resolver si se queda o se va de Soy tu Superstar. Tengo que decirte que entraron miles de mensajes. ¿Y tú qué crees que quiere el público? ¿Que te quedes o que te vayas, Roxy? Espero que sea para que me quede porque este es mi sueño y no quiero parar hasta lograrlo. ¿Cuándo va a terminar este circo? Tengo tantas cosas que hacer como hacerme las manos. Marcia, Marcia, por favor. Basta. Por favor. Basta, gracias. Basta, por favor. ¿Qué te pasa, Mili? ¿Estás nerviosita, querida? ¿Qué olvidás? ¿Te olvidás que hay nominación hoy? Tal vez el público empiece a hacer un poquito de justicia. ¿No te parece? No hay nominaciones para mí. Y mira a mi alrededor. Este programa me queda tan chico. Pero entiendo, querida. Debe ser horrible, espantoso que te digan... ¡Chao, Chimili! ¡Chao! Por favor, por favor, me cambias. Dale, por favor. Dale, dale, dale. Hace siglos que no venía al cine. Hace siglos que no venía tan bien acompañado. ¡Qué serioso testigo! ¡Uy! Las damas primero. Nadie sabe dónde está el testigo. Gracias. No necesito decirte la importancia de que... Espero que te guste. Como era en el cine, me encanta. No, no. Decía la película. Es de amor. Como me pediste. Siempre me gustó venir al cine. Es más, en el cine, di mi primer beso. Preferiría no saber tus historias. Hoy mi única historia es la nuestra. Y creo que la historia se repite. Perdón, ¿eh? Hola. Hablo de parte de Octavio Molina. Es urgente. Es urgente. Parece que es de mi tío Octavio. Eso es un segundito. Salgo. Perdón, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Dónde crees que vas? Marcia, por favor. Qué rápido. ¿Todo bien? Ay, me sé que viniendo a su tío se pulió todo. Podemos volver a estar juntos. ¿En serio? Sí, junto, Roto. Siempre fuiste mi favorita. Rafa, la verdad que son muy lindas las chicas. Son mujeres. Todas las mujeres son lindas. Son lindas. Todas las mujeres son lindas. Bueno, pero estas, no sé, tienen algo especial. ¡Miren, silencio! Pueden dejar escuchar. Hey, mucha atención porque entre las miles de personas que llamaron para votar habrá una sorpresa más adelante, ¿ok? Samantha, ¿tenemos el resultado? Suerte, Roxy. Gracias, Ami. A ver, a ver. Tengo en mis manos el destino de Roxy Pop en Soy tu Superstar. El que acierte que se va, la va a acompañar a su casa en un taxi. Ay, chicos, era un chiste. Y a pedido del público, Roxy Pop. Roxy Pop. ¡Se quede en el programa! Roxy, sí. Bien, 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 bien. Hey, Roxy. ¡Ay, qué suerte, querida! ¡Qué suerte! Muchas gracias Quiero esperar que la gente no crea que sea suerte Y que de verdad crean en mi talento Sí, talento para derrapar en el escenario Pensé que ibas a terminar cantando en cumpleaños como el otro día Bueno, Roxy Pop Esa fue la decisión del público El público quiere que te quedes Bueno, ahora sí, el momento más importante de la tarde, Roxy Pop De todas las personas que estuvieron votando para que te quedes en Soy tu Superstar Se hizo un sorteo y salió un ganador Y esta persona va a pasar una tarde contigo ¿Ok? ¡Ay, pobre! El que tenga que sacar a pasar esa película Tenemos el nombre de televidente El televidente que va a pasar una tarde contigo, Roxy Pop ¿Tú crees que sea un chico o una chica? No sé, realmente no importa Lo único que importa es que la vamos a pasar genial Y quiero agradecer, si puedo, a mis fans por haber votado por mí Y agradecerles por darme esta oportunidad Y soy muy feliz, muchas gracias Claro, claro, esa es la idea, ¿no? Bueno, qué suspenso, ¿no? Todos los chicos que han estado en su casa diciendo No, que me escojan a mí, que sea yo, que sea yo Bueno, a ver Tenemos acá, es un chico Es un chico Su nombre empieza con L ¿Eh? El televidente que pasará una tarde con Roxy Pop es... ¡Luca Grossi! No puede ser Hay un doble o ganaste No, ganaste, ganaste Ganaste ¡Felicidades! Va a pasar una tarde con Roxy Pop para que se conozcan ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, a ver Ganaste Gané, gané un problema, gané ¡Luca Grossi! ¡Narcia! ¿Me puedes soltar y decirme qué te pasa? ¿Te diste cuenta que vas a pasar toda la tarde con tu mamá de chocolate? Sí, pero Roxy Pop, no yo En realidad te buscaba porque quería saber si mañana podemos hacer la clase de guitarra en casa Sí Ahora sí que no me vas a ganar Roxy Pop ¿No le contaste nada? ¿Qué me tenías que contar? ¿Dónde está? Gonzalo salió, no dijo a dónde ¿Qué me importa Gonzalo? Estoy hablando de Luca ¿Dónde has venido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Es una sorpresa, no te puedo decir Pero, ¿por qué? No, pero, espérate ¿Te gustaría saber la verdad? Sí, claro que quiero saber la verdad Creo que es el momento de que sepas cómo son realmente las cosas ¿Estás lista? ¿Cuáles son las otras opciones? Podemos dar la oportunidad de que presencia una práctica o un ensayo Y la última es ir a un parque de diversiones Me voy a encontrar con Roxy Pop Perdón, ¿y eso? ¿Cómo no te dijeron? La salida es televisada Pues toma, tomas muchas fotos de allá arriba Y me dices cómo te la pasaste Y yo te espero abajo No te preocupes, adiós No Chao Señor, hay una comp... Lo que hice ahora o nunca Vamos, Clara Todo el mundo Lo que hice ahora